Me invitaron a una fiesta a casa de Casimira Me invitaron a una fiesta a casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que me mira Casimira Casimira me hace seña para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de la madrugada A bailar toda la noche y parte de la madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra pierde vida y cogea cuando camina Con el ojo está mirando y con el otro Casimira Me invitaron a una fiesta a casa de Casimira Me invitaron a una fiesta a casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que me mira Casimira 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 me hace seña para que yo la invitara Casimira me hace seña para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de la madrugada A bailar toda la noche y parte de la madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra pierde vista y cogea cuando camina Con el ojo está mirando y con el otro Casimira Camino de la montaña y montado en mi burrito Con la guitarra en la mano voy cantando a mi amorcito Voy empezando la mañana allá arriba en la ladera Y voy loco de contento porque mi amor ya me espera Camino de la montaña fue que yo la conocí Después le hice mi cabaña y con ella yo me fui Todo con las palmas que llone las palmas ¡Hey! 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 ¡Qué sabor! Camino de la montaña y montado en mi burrito Con la guitarra en mi burrito Con la guitarra en la mano voy cantando a mi amorcito Va empezando la mañana allá arriba en la ladera Y voy loco de contento porque mi amor ya me espera Camino de la montaña y montaña fue que yo la conocí Después le hice mi cabaña y con ella yo me fui ¡Palma! ¡Todo con las palmas! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!